Hola, bombardero, bienvenido a este canal hiper mega genial. Lanza tu teléfono en la pared para ayudar, e invita a tu feo amigo a suscribirse a este maravilloso canal. Bueno, me estaba relajando un poco cuando la gente me estaba molestando por una actualización en la que los packs de Bomber Friends se volvieron más caros. Mira un poco sobre este tema y una de las razones. ¿Hola? Muchos jugadores tienen dudas sobre por qué han subido el valor de los paquetes. Pues bien, actualmente en algunos eventos se entrega el paquete de premios de artículos según la temática de la temporada. Esta es una de las razones por las que los paquetes tienen un valor más alto. Actualmente no tienen la intención de crear nuevos paquetes de juegos, los artículos se fabrican individualmente y se colocan para ofertas especiales o pasan la temporada. Los artículos de temporadas pasadas se reutilizarán en temporadas que tengan temas similares a los que ya pasaron. Es eso. Sé que para muchos jugadores que no pueden permitirse comprar un paquete es difícil. Más practica mucho para que en cuanto aparezca un paquete como premio en un evento puedas conseguirlo gratis conquistando los eventos. Desafortunadamente, no habrá cambios en el valor de los paquetes, permanecerán en este valor por un tiempo. Uno un saludo feo para Espero que entiendas esta información. Deje su duda en los comentarios, usted responde. Papá los ama hermosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!